Hola amigos de este canal, bienvenidos una vez más. Les tengo otra solución. Vamos a programar un detector de movimiento, un detector de movimiento inalámbrico a la consola inalámbrica de parados, a la MG6250. En este caso voy a utilizar un PMD-2B, listo, un interior. Sin más preámbulos, como siempre, vamos a ver cómo se hace. Entonces, tengo por acá este detector, un PMD-2B, sí. Eh, vamos a verlo. Listo, ¿qué necesitamos? Es este. Vamos a necesitar este número, se programa con este número de serie, sí. O con el tamper, listo, cualquiera de las dos es válido. Listo, viene en esta cajita, tengo acá la consola. Sencillo, rápido. Energizamos, entonces trae por acá el conectorcito de las baterías. Sí. Entonces, tiene un único lado. Entonces, vamos a ver. Listo, en este momento ya inició. Sí, bueno, está iniciando. Ahí está prendiendo. Es normal que dé unos link en LED antes de iniciar. Listo. Entonces, ¿cómo se programa? Fácil, fácil, fácil. Eh, vamos al menú. Luego vamos a darle seguir, seguir, seguir hasta el 08 setup. O puedo digitar 08 y me llega directo. Listo. Ahí les dejo esa también. Eh, siguiente. Código de instalador. Entonces, el código de instalador, por defecto, yo lo tengo acá todavía, cuatro ceros. Listo. Y de primeras me aparece zonas. Zona 1. Le damos en zonas. Entonces, vamos a darle seguir, seguir hasta donde me diga añadir. En este caso no tengo ninguna zona, entonces vamos en la primera zona. Entonces, vamos a darle OK. Y casualmente la primera puede ser cableada o inalámbrica. Por eso me va a preguntar entre la primera y la segunda. Únicamente en esas. ¿Inalámbrica? Claro. Sí. Listo. Siguiente. Puedo digitar este código, este SN. Sí. O puedo oprimir. Listo. Algunos dirán, pero ¿cómo digito? ¿Dónde me da la opción? No. Simplemente lo digito directo. ¿Vale? Listo. Y si no, pues oprimo acá dos segundos. Uno, dos, diez, ocho segundos aproximadamente. Después va a aparecer el número de serie en el teclado. Listo. Como en este momento sucedió. Listo. Dos treinta y uno ciento ochenta y tres. Confirmado. Es ciento ochenta y dos, perdón. Ese es. Listo. Y de esta forma le vamos a registrar. Luego le podemos poner una etiqueta de voz. Sí. Por favor, grabe después del tono. Video sensor de movimiento. Sí. Si quiero la reproduzco. Video sensor de movimiento. Si no, pues. Bueno. Al igual. Le coloco cualquier etiqueta. Lo mismo en texto. Si quisiera. Le damos OK. Y aquí editamos. Y escribimos así como en un celular de los antiguos. Listo. Una vez termine. Le doy OK. En tipo de zona. Que es importante. Entonces. Puede utilizar cualquiera. Me desplazo con estas flechitas. Sí. Por seguimiento. Instantáneo. Retardo de entrada. Digamos que es instantánea. Incluso si fuera 24 horas. Y aquí me va a preguntar el número de. De la partición. La 1 o la 2. En este caso. Solo tengo una. Simplemente le doy seguir. Y listo amigos. Ya ahí está trabajando mi. Ya ahí terminé de programar mi zona. Zona 1. Entonces le voy a decir que. Me está preguntando. Que si quiero programar más zonas. En este video. Se me haría muy largo. Si programo más. Entonces. Lo dejamos así. Listo. Entonces no más zonas. Voy a salir. Listo. Área 1. Desarmado. Vamos a ver. Si lo podemos tapar. Con una sola mano. Listo. Perfecto. Vamos a. A ver. Por acá. Sí. Listo. Perfecto. Ahí ya. Detecto la zona. Área 1. Desarmado. Listo. Van a tener en cuenta. Algo. Cuando utilicen. Detectores de estos. Área 1. Desarmado. Detectores de estos. Sosor de movimiento. Cerrada. En este caso. No ha entrado a hibernación. Pero. Luego de unas detecciones. Cuando quede titilando. Me va a detectar. Como hibernación. Eso quiere decir. Que va a ahorrar batería. Sí. Entonces. Él va a hacer unas cuantas detecciones. Y lo va a quedar linkeando. Listo amigos. Si esta información. Te ha servido. Por favor. Deja un like en el video. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.